Hola que tal amigos de Mondo X-Boss, hoy vamos a jugar Pat Spencer & Terence Hill, Slap, Ant, Beans o Bofetones y Julias, o Beans y Bofetones, bueno un juego que les viene como anillo al dedo, un beat'em up, un double dragon, un final fight o un final fight como lo queramos llamar, además son cooperativos y además muy divertido con el humor que tenía esta gente, podemos elegir personaje, y controlamos a uno, bueno tiene cooperativos, pero estamos jugando solamente uno, pues el segundo personaje lo controla la CPU, me imagino que debe tener cooperativo online, y este juego sería perfecto para que salieran consolas, ya he visto que el mapeado de los botones es el del mando de la Xbox One, así que lo tienen prácticamente hecho, la margena del botón del port, ojalá, ¿no? ojalá un recaudo en lo suficiente para poder llevar este juego a las consolas y las manos disimulas, como que paras algún golpe, ¿no? 15,99 es su precio, he estado oferta ahora mismo, el precio recomendado son 20 pavos y lo he hecho con él, me da igual, si lo tengo que comprar la segunda vez para que igual lo haré, encantado esto es, bueno, esto es, bueno, es por nuestra infancia, ¿no? me reviene el recuerdo de todas las cintas sub-echeses que no hemos podido llegar a tragar o beta, en su caso, viendo las películas de esta gente, ¿no? además lo que me gusta de los espagueti western, la música muy bien ambientada, la época, bueno, el humor, todo, ¿no? es brutal yo lo he descargado para Steam como os digo opa, poco, 2 gigas, me parece que se le ocupa nada más y bueno, súper bien, tío como por dos diréis, oh, usa la sartén como en el pum, no yo creo que el pum, en todo caso, la usa como ellos, ¿no? este hombre, el Terence Hill, el rubio era de sarténazo que habrá llegado a pegar a la gente, ¿no? y habrá conseguido que peguen puñetazos a sartén en vez de a él bueno, era brutal qué risas, qué departamento de risa y habrá riguré, bueno, hola y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ha hecho para hacerlo con ratón también empecé así que va a ir pasando de unos a otros ojo que no lo voy a conseguir porque no siempre es igual vale por lo que veo tengo cinco disparos y los tengo que gastar en el momento exacto ya me he cagado última oportunidad no me voy a precipitar ahora bien jajaja 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 adiós jajaja jajaja perdón ... 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 diferentes pasos muy bien muy bien me ha gustado mucho ya digo bueno mirando la ficha de steam he visto que tiene cooperativo local solamente no tiene online pero ya habéis visto que enseguida la cpu coge nuestro compañero que no hemos elegido una pena porque si algún día lo lanzará en consola que aún ni lo tenemos claro llegará igual pero en fin si os gusta las películas de esta gente y os gusta los beat'em up tenéis ahí un juegazo bueno para este nuevo con más más vídeos más gameplay más resúmenes más directos y más de todo hasta luego XBOX ¡Manda XBOX! ¡Pray anywhere! ¡Retrocompatible! ¡Juego es a 4K! ¡Manda XBOX! ¡No se dice XBOX, se dice XBOX! ¡Manda XBOX! ¡Manda XBOX!